Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en el día de hoy tenemos una publicación por parte de Dragon Ball Legends donde nos indican que llegará un nuevo equipamiento platino dedicado para un personaje Sparking no Legends Limit. Yo esperaba que en este fin de semana nos publicasen una pista indicándonos que llegaría un nuevo personaje free to play. Es posible que también la recibamos a partir del lunes porque ya sabemos que las batallas multiverso vienen en una season especial con una duración de una semana y gracias por el follow en YouTube, bienvenido aquí al canal. Y es por ese motivo que yo esperaba que anunciasen que llegaría un nuevo personaje free to play. Pero vamos a empezar la siguiente campaña porque sí, nos vamos de campaña con un nuevo equipamiento platino y es posible que con un nuevo personaje free to play, pero para eso tendremos que esperar. Vamos a descubrir quién se esconde tras esta imagen, pero antes de empezar como siempre quiero deciros una vez más gracias a todos los que veis los vídeos, comentáis y dejáis vuestro like que ya sabéis que es importante para el crecimiento del canal. Vamos a alcanzar ya la meta de los 28.000 así que cuento con vosotros y además así no os perderéis nada de todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends como lo que vamos a ver en el día de hoy, dando paso ya a la siguiente saga. Además de si queréis ver los últimos okis que tengo subidos en el canal como son los de Super 17 así como Bra como personaje support. Los de Super 17 tengo que decir con los Androides 17 que va muy bien el equipo, así como las summons incluso también para ver qué tal fueron estas summons con la llegada de Androides Super 17. Suscribiros para estar al día de todo y ahora sí vamos, adelante. Y aquí tenemos un tuit publicado por parte de Dragon Ball Legends. Una vez más nos están indicando que llegará un nuevo equipamiento platino para un personaje no Legends Limit. Lo tenemos ahí indicado entre paréntesis, personaje no Legends Limit, un sparking antiguo en el juego. ¿Qué nos hace pensar que no va a ser para la campaña de GT? Por un lado sabíamos que la campaña de GT finalizaba este miércoles, dando paso ya a algo nuevo, ya que las aventuras también finalizan este miércoles, la sesión de PvP finaliza este miércoles, así como las batallas multiverso. Así que olvidamos GT, lo dejamos a un lado y empezamos una campaña a partir de miércoles. Y eso también tiene que ver porque si nos fijamos en este tuit, Dragon Ball Legends ya ha dejado atrás el hashtag de la campaña de GT. Siempre acompañan todas las campañas con un hashtag. En esta campaña de atrás, la de GT, teníamos el hashtag de GTCampaign, pero ya lo hemos dejado atrás. Estamos viendo que solamente tenemos el hashtag de Dragon Ball Legends y de Dragon Ball en general. Así que la campaña de GT la dejamos a un lado porque ya sabíamos que finalizaba este 7, siendo ya las últimas unidades las que han llegado. Y vamos a ver a qué arco nos vamos a ir ahora. Pero quizá el overlay os pueda dar una pista de por dónde vamos a ir. Porque tenemos que tener en cuenta, sin saber antes qué personaje se esconde tras esta imagen, hay que recordar que estamos esperando todavía el regreso de dos personajes que va a hacer un año que no vuelven a Dragon Ball Legends. Sin tener en cuenta el banner de año nuevo, porque ahí no lo cuento, vienen todos los personajes, pero hace ya casi un año que estamos esperando a dos personajes que el día 29 de marzo salieron en Dragon Ball Legends en un banner Legends Mega Rising y todavía no han regresado en un banner acompañando a un nuevo personaje en Legends Limit. Así que espero que en el banner que llegue con esta saga vengan como relleno y con un 0,5% de posibilidades de salir. Vamos a conocer ya quién se esconde tras esta imagen y para eso vamos a descubrirlo por aquí en grande. Una vez más, tenemos que fijarnos en los colores que tenemos en la foto. Tenemos el color azul, tenemos el color amarillo llamativo, iluminando este equipamiento platino y nos tenemos que fijar en esta ocasión también en los ases que estamos viendo en color negro, que son los que van a determinar qué personaje se esconde tras esta pista. Vamos a verlo mejor, enseñándoos ahora los ases del personaje, pero vamos a tener en cuenta estas referencias, estas manchas que tenemos por aquí, las negras, para descubrir quién es el personaje que se esconde tras esta imagen, tras este equipamiento platino, en base a la saga de los personajes que estamos esperando y en base a los que tengáis más antiguos. Vamos al juego. ¿Qué personajes son los que estamos esperando que salieron el día 29 de marzo de 2023 y que todavía no han regresado acompañando a un nuevo personaje en Legends Limit? Para ello nos tenemos que ir al arco de Cell y aquí encontramos a Cell Transformable, personaje que vino en ese Legends Mega Rising acompañado junto a Trunks, personaje de futuro que no pertenece a este arco, al arco de Cell. Este personaje todavía no ha regresado y yo creo que ya va siendo hora de que regrese en un banner acompañando al personaje en Legends Limit. Y en este arco, ¿qué personajes tenemos Sparking antiguos con su Zenkai? Porque hay que aclarar que estos equipamientos platino van destinados a un personaje que ya tiene Zenkai y que son antiguos y tenemos algunas opciones, la verdad que son bastante válidas para recibir este equipamiento platino como personaje antiguo con Zenkai. Tenemos por un lado a Super Vegetta, a Cell lo tenemos también, personaje rojo Super Trunks, Gohan Super Saiyan 2, así como Piccolo serían los personajes Sparking dentro de esta saga más antiguos que tienen Zenkai y que sí, se merecen un equipamiento platino, aunque hay que tener en cuenta que las habilidades de cada uno de ellos a día de hoy en el PvP no sé qué tal se puedan manejar. Vamos a ver a quién corresponde directamente ya el platino. Lo he puesto así para que lo podamos apreciar bien y ver un poquito mejor. Como he dicho, nos tenemos que fijar en base a la foto de Dragon Ball Legends en las marcas negras que tenemos, los rayitos negros que aparecen así bordeando este equipamiento platino el que va a recibir el personaje Sparking. Vamos a fijarnos en esta parte de aquí donde tenemos esta mancha negra que hace como una especie de agujero y nos vamos a esta otra imagen que tenemos aquí en la parte derecha donde podemos ver si ampliamos que es el mismo circulito que hace por aquí más la forma así en grande y vemos además las motas que tenemos por aquí si la ampliamos un poquito más, esas motas negras que aparecen por aquí en esta parte las podemos ver también en esta otra foto. Si ampliamos un poquito más también por aquí vemos las mismas motas negras en cada una de las dos fotos para hacer referencia a ese personaje que se esconde tras este equipamiento platino. ¿Veis? Las motas negras que tenemos por aquí, los puntitos que también están publicados o se ven en esta imagen del equipamiento platino. La fila de motitas que tenemos por aquí también las tenemos en esta otra foto. ¿Y a qué personaje corresponde esta foto que tenemos? Este asset, estas motitas negras, estos rayitos negros, os lo enseño ya. Nada más y nada menos que Super Vegeta correspondiente a la saga Ezel. Ahí tenemos en la parte superior las motas negras también, los rayitos negros que van saliendo también alrededor de él, al borde de su carta del personaje y es el personaje que se esconde tras este equipamiento platino. Personaje con Zenkai, muy antiguo en el juego. Un personaje amarillo que nos hace ya invitarnos a que lleguemos esta próxima semana al nuevo arco, al arco de Zenkai. Es posible que llegase por fin este Gohan Super Saiyan 2 Ultra que estáis esperando desde hace mucho tiempo, veremos. Super Vegeta es un tipo de energía, amarillo, que veremos qué tal puede hacer frente a los rojos que nos encontramos en el PvP a día de hoy, como son Ultimate Gohan así como Super 17. Vemos que el ataque de energía lo tenemos en 280.000, que tampoco es tan bajo, pero el equipamiento platino le va a ayudar mucho a este personaje. Vamos a conocer un poquito sus cartas, vemos que esas cartas son normales, vamos a conocer el Special Move. Como digo, es un personaje muy antiguo, no vamos a encontrar mucho texto. Tenemos más daño infligido para el enemigo, un 30% más con la carta verde. Lo que hacemos es darnos un 20% más daño infligido y reducir el coste de las destrezas de energía en 5 por 10 contadores y la carta Ultimate, que sí que cuenta con ella, nos dice que nos damos un 50% más de recuperación de Ki, que no está mal. Reducimos la velocidad de recuperación de cartas al enemigo y esto sería si acertamos con esta Ulti, que no tiene Anti-Endurance porque es un personaje antiguo. A lo mejor en ese equipamiento platino le agregan ese Anti-Endurance. Con la Main Ability, lógicamente, tropeamos la carta Ultimate, que acabamos de leer. Nos recuperamos 20 de Ki, me falta recuperación de salud para este personaje. Tendremos un 50% más daño infligido y reducción de daño recibido en un 20% también. Las pasivas de este personaje, vamos por la primera, que nos dice que va aumentando nuestro daño de energía según el tiempo que estemos en lucha. Por 3 contadores, un 40% más, por 6 contadores, 60% y por 10 contadores, un 80% más de daño de energía infligido. Es muy pegador de energía este Vegetta. Las cosas como son. En su día hacía mucho daño de Blast, pero claro, a día de hoy el PvP ha cambiado bastante, así que veremos qué tal se puede portar este equipamiento platino. Esto se reinicia cuando cambiamos de personaje. La segunda pasiva que tiene el personaje vemos que tampoco hay mucho texto. Nos dice que aplicaremos todos los enemigos un 20% más daño de energía recibido, como atributo en desventaja cuando entren en lucha. Nos vamos a la tercera pasiva. Estas son las de Yazen Kai. Y nos dice que si el enemigo cambia de personaje, mientras que este Super Vegetta está en lucha, vamos a recuperar 30 de Ki, que está bien. Reduciremos el daño en 30%, que no se puede acumular. Recuperaremos el Banis en un 100%, solamente la primera vez que nos cambian de personaje, así que por esa parte bien. Y eso se reinicia cuando cambiamos de personaje. Y tenemos la cuarta o última pasiva que recibió el personaje cuando recibió su Zenkai. Nos dice que cuando entremos en lucha tenemos el 10% de recuperación de salud. Vale, aquí está. Esto es cada vez que entremos en partida. 40 de Ki, 30% más daño infligido y 60% más daño físico. Me gusta la recuperación de salud, la recuperación de Banis y ese daño que vamos aumentando por contadores de energía. Más daño de energía le van a dar a este personaje, lógicamente quizá un poquito más de recuperación de salud. No sé si con la tercera pepita del equipamiento, que por cierto, ahora os digo que os vayáis preparando en cuanto al Zeny, le pudieran agregar un Anti-Endurance con la Main quizá, cuando la active, veremos qué condiciones le pueden agregar. O quizá que cuando active la carta verde se dropea alguna carta más, o que tenga alguna pequeña recuperación de salud cuando active la carta verde. Pero veremos qué le pueden agregar. Y sí, es Super Vegetta, así que nos vamos al Arco de Cell. Personaje que puede llegar, Cell Legends Limit también. ¿Y qué personaje podría ser el que inicie la campaña de el Arco de Cell? Si finalmente nos vamos a esa saga, si finalmente es Super Vegetta el que nos desvele mañana, porque mañana nos desvelan quién es ese personaje que se esconde tras el equipamiento platino. Teniendo en cuenta que esta semana no va a llegar el nuevo banner, ya que tiene que llegar este equipamiento platino que hemos visto en la cuenta de Twitter, más el posible personaje Free to Play que estamos esperando también que se anuncie. Si el personaje Free to Play no es un Android de 18, yo creo que para el día 14 podríamos empezar con una 18 Legends Limit, que ya va siendo hora. Y yo creo que la del Arco de Cell se merece esa unidad Legends Limit. No sé qué penséis vosotros, pero creo que podríamos empezar muy bien la campaña del Arco de Cell, el día 14 de febrero, ya sabéis qué fecha es, que siempre vienen las chicas, con una unidad 18 Legends Limit. Veremos si mañana finalmente es este Super Vegetta, que en principio debería ser que sí, como hemos visto con las motas negras de la imagen. Y lo que tenéis que ir haciendo es ya subir la amistad de este personaje al 5 para farmear su equipamiento platino, conseguir Zeny porque estamos en fin de semana, tenemos el Happy Weekend activado, donde vamos a conseguir también los lingotes dentro de los eventos en la pestaña de reforzar, aprovechando el sábado, domingo y lunes para conseguir precisamente esos lingotes para el equipamiento platino y las gomas de borrar, que las vamos a encontrar también en la raid farmeándola. Así que este fin de semana conseguiremos todos los lingotes posibles, ahí lo estáis viendo, más todas las gomas posibles de la tienda de la raid. Y una vez hecha mi predicción, que tampoco es tan predicción, porque al final es lo que tenemos en la carta, veremos si finalmente es este personaje quien se esconde. Tras esta pista que tenemos aquí, tras este fondo, nos indican precisamente que mañana nos lo indicarán ellos. Así que a partir de las 11 de la mañana hora española, espero sus noticias, a ver si finalmente es Vegetta, y ya os doy mis predicciones de lo que pueda llegar en ese arco, si finalmente es el arco de Cell. Si nos entramos y es Super Vegetta, mañana os digo mis predicciones, a ver qué tal podríamos empezar esta campaña. Me contéis en los comentarios qué pensáis vosotros, si pensáis que es este Vegetta, este es Super Vegetta, y si es el arco de Cell, quiero saber también vuestras impresiones, y qué es lo que os gustaría que llegase en esta campaña. Además de ese One Super Saiyan 2 Ultra, que tanto estamos esperando también. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo, si habéis llegado hasta aquí, y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord. Veremos mañana quién se esconde tras esta interrogación. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.